Muy buenas a todos, ¿qué más? Como podéis ver, estamos aquí en los pies del Tipdavo, en Barcelona. Y gracias a BC Motors, Yamaha oficial de Barcelona, nos ha dejado probar esta maravilla. Vale, para poneros un poco in situ, ¿vale? Esta moto viene de serie. Empezamos un poquito por la parte mecánica. Son 47 caballos en la versión limitada. Se puede deslimitar hasta 74, si no recuerdo mal. Igualmente todos los datos los dejaré aquí. La versión limitada, 47 caballos, pinzas de la marca de la casa. No sé qué marca es, pero sí que la bomba es Brembo, ¿vale? Esto parece que no, pero se nota bastante. Bomba de frenado Brembo, pinzas los que vienen de serie, os lo dejaré aquí. Bridgestone S22 de serie, neumáticos, no lleva quick shifter de serie. Amortiguador de 41 milímetros y poco más. Ajustable amortiguador delantero, ajustable amortiguador trasero. Full LED, ¿vale? Todo, ahora os enseñaré el display. Todo full LED, ¿vale? Esas líneas de ahí me parecen muy bonitas. No me gusta el foco en el medio, pero... Así que esta es la famosa R7, ¿vale? Yo fui uno de los que criticó a esta moto, así que creo que no hay que criticar sin antes probar o conocer. En persona es mucho más bonita, todo hay que decirlo. No me gusta el faro de adelante, pero todo lo demás me parece bastante acertado. El tubo, bueno, como todos los tubos de serie están un poco así y así. Porta matrícula es lo mismo. Pequeños detalles que los cambias al gusto del consumidor y ya estaría. Yo no le he hecho nada. Estamos de 140 kilómetros o 150. ¿Cómo es posible? Eso ya estaba, que solo tengáis en cuenta. Así que nada, vamos a subirnos en ella. Voy a explicar un poquito más del display y mis sensaciones, ¿vale? Me había reguardado un segundillo porque me empezaba a llover hace un día asqueroso. Pero bueno, vamos a ver esta moto qué tal. Este sería el puesto de mando de la Yamaha R7. Arrancamos. Tenemos aquí una animación, R7. Indicador de gasolina. Muy bien, Yamaha. Muy bien, joder. Un indicador de gasolina. Hacía falta, ¿vale? Las R también echan gasolina de vez en cuando. Y si son para carretera, pues tenerlo en cuenta, joder. Indicador de gasolina, ¿vale? Con esta piña podemos resetear. Bueno, podemos ir cambiando el display, ¿vale? Y podemos seleccionar el que queramos. Estoy viendo que al que le des es hacia arriba o abajo. Aunque aquí pone seleccionar y reset, no lo entiendo mucho. ¿Vale? Porque no voy a resetear la temperatura. Bueno, en fin. Vas hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Podemos movernos por el mini menú que tiene. Que sería este, ¿vale? La moto tiene 173 kilómetros. Es tan nueva. Todavía está en rodaje. Y sería kilómetros totales, trip 1, trip 2, consumo instantáneo, digamos. Consumo medio, temperatura del motor, temperatura exterior y kilómetros. No hay nada más, ¿vale? Esta moto no trae control de tracción y no trae mapas de potencia. Dicho esto, no hay más. Estética, display y controles. Así que vamos a ver qué tal se mueve en carretera. Para empezar, vamos a escuchar el motor. Tuvo de escape de serie. No hace falta decir mucho más. Una moto que apenas suena. Sí que vibra, ¿vale? Cuando se nota al acelerar. Al colocar yo la cámara he notado que vibra bastante cuando aceleras y demás. No es que vibre una exageración. Pero comprado con otras motos, pues he notado que vibra un poco. Al ser bicilíndica supongo que será esa la diferencia. Y vamos a probar en carretera. Vale, mis primeras sensaciones. Yo tengo una R6, ¿vale? Para el que no lo sepa. Supongo que el que está en este canal ya lo sabrá. Pero una de las cosas es que mucha gente piensa que esta es la sucesora de la Yamaha R6. Y desde mi punto de vista y habiéndola probado una hora, creo que no. Lo siento, pero no. No quita otras muchas cosas, pero las voy a comentar. ¿Vale? Al subirte en esta moto lo primero que notas es ligereza. Apenas pesa, son 188 kilos. Entonces se nota bastante manejable. Muy ligera y bastante bajita. ¿Este qué hace? O sea, bueno. Y se nota bastante bajita. ¿Vale? Entonces, yo mido 1,70 y la verdad es que la manejo bastante bien. O sea, no llego con los dos pies planos, pero no se me hace pesada. Y puedo moverme bastante bien en esta moto. Una de las cosas que he notado es que al ser bicilíndrica tiene tirada. O sea, es la versión limitada, os lo recuerdo. Esta moto tiene bastante fuerza, pero es una versión limitada. Creo que tenía bastante par motor. Diría que incluso más que la mía. Sí. Diría que tiene más par que la R6. Pero sí que es verdad que cuando una vez has soltado esa fuerza ya no notas que tire más. Esto con la R6 pues es diferente. Se estira y es... Bueno, es otro estilo de moto. Vale, os explico. Llevo una hora y media con esta moto y creo que me está troleando la GoPro, así que voy a ir un poquito al grano. En altura, en radio de giro de la horquilla, en parado, para maniobrar también tiene bastante giro para ser una R. Así que ayuda bastante a la gente que no tiene tanta fuerza o quizás es más bajita, pues a poder llevar una moto de estas sin problema. Porque la verdad es que se maneja muy bien incluso en parado. En curva. Para mí en curva no tiene problemas. O sea, pero ninguno. O sea, la veo muy suave, no pierde para nada la línea de la curva. Estamos hablando de que la versión limitada, me imagino que si vas un poquito pasado, con un poquito más de velocidad, con más potencia, pues quizás se nos quede un poco corto el tema de amortiguación. Por ejemplo, sí que he notado que la amortiguación es bastante blanda. Vale, yo vengo de una R6 y comparando R6 con esta, pues me parece una amortiguación algo blanda. La verdad es que no noto ninguna decadencia en esta moto, más que las pretensiones que uno pueda tener al comprarse esta moto. Mis conclusiones para esta moto, después de haberla tenido casi dos horas prácticamente, es una R. Sí, quizás es la R que esperas. No, es una R pensada para helados. Es decir, para gente que prácticamente no tiene experiencia en moto, o tiene muy poca, y se ha querido fomentar o, no sé, se ha querido idealizar de que esta moto, pues, es la sucesora de la R6. Yo creo que está cambiando totalmente el concepto de la industria, de las motos, y lo que son las deportivas anteriores tipo R6, tipo GSX-R, no es que vayan a desaparecer, es que ya han desaparecido. Y van a ser motos sencillas de conducir, bonitas, porque al final la estética hace muchísimo, ¿vale? Es una moto preciosa esta, a pesar del foco ese que la han puesto ahí delante, que parece un cíclope, es una moto preciosa. Entonces, creo que esto va a ser el futuro, ¿vale? Motos para helados, que se conducen muy bien, no olvidemos que con el tema de las restricciones medioambientales y demás, pues, están limitando mucho los motores y las prestaciones de una moto. Entonces, hay dos opciones, o le pones sobrecostes para mantener más o menos las prestaciones de una moto tipo R o con las prestaciones que uno quiera, o ajustas esas prestaciones para que el precio sea más ajustado y al mercado, pues, les sea más fácil adquirir una moto de estas. Son 10.000 euros para una moto R, para mí, una moto R ajustada a lo que realmente uno necesita. La mayoría de los humanos no tenemos la suerte de estar cada 2x3 en circuito y utilizamos la moto más bien a diario para ir a trabajar, salir de ruta. Esta R es perfecta para ir al día a día porque, aunque sí que la postura es bastante echada hacia adelante, no es como una naked o como una scooter o cualquier otro tipo de moto. Es una posición bastante más deportiva, pero no acaba de ser tan extrema como otros modelos R. ¿Qué pasa? Que yo la veo perfecta para ajustarse a un día a día. Con esta moto puedes ir de ruta con la rodilla, el codo y la lengua en el suelo prácticamente, y puedes ir a trabajar tranquilamente sin dejarte la espalda y sin reventártela. Además, el que trabaje en sitios como Barcelona puede circular perfectamente, filtreando un poquito y demás sin problema, ya que es ligerísima, pero ligerísima. Y el radio de giro no es tan cerrado como el de una R anterior, un estilo anterior. Así que yo creo que esta moto es perfecta para el A2. Quizás se quede un poco corta para alguien que quiera ser más exigente, pero también te digo que la puedes preparar. Yo creo que con el chasis que tiene y la base de esta moto, pues pones otros amortiguadores, un poquito más duros, más deportivos. Acabas de poner todos los frenos un poquito más bestias y creo que te queda una moto perfecta para tener de sobras diversión en un circuito y quitarle las pegatinas a muchas otras. Bueno, pues ya hemos salido de BC Motos, ya hemos dejado la R7. Agradecer de primeras que me hayan dejado esta moto, el trato que me han dado, porque la verdad es que ha sido genial. Me ha tratado estupendo, así que siempre se ha de agradecer. Estamos ya... Pues lo dicho, muchas gracias BC Motors, así que espero vernos muy pronto. Resumiendo un poco, para mi R7 es la R que hacía falta para el A2. Sí, creo que se merece esa R, creo que es una moto con una postura muy deportiva. Creo que tiene lo que debería tener una R, siempre y cuando tengas en cuenta que no es la más extrema de las R. Es decir, creo que cumple todos los requisitos para ser una R, pero creo que le falta la potencia que puede tener pues esto. Una R6, una R1 obviamente no llega, pero creo que le falta pues la chicha que podría tener... Otras motos, teniendo en cuenta que después la puedes delimitar y pasa de esos 47 caballos a esos 75 caballos... No te va a dar lo que te da una R6, lo que te da una R1, lo que te dan motos pues sí, con más potencia, son tetracilíndricas, más estiradas, más demás... Pero creo que es una moto suficientemente R y lo suficientemente ajustada para el A2. Para alguien que la puede utilizar en un día a día, no como esto, que sí, lo puedes utilizar al día a día, pero acabarás pagando unas cervicales, unas lumbares y unas muñecas que tendrás que echarlas a perder. Así que yo recomiendo esa moto, sí, la recomiendo para todo aquel que sepa lo que está comprando, que no pida mucha exigencia a una R que... Pues eso es eso, es una R para la A2, al final las motos para la A2 están limitadas. Es una moto que no necesita más, la potencia, las prestaciones, todo, son más que suficientes, incluso se sobrepasan, que por eso está bien, porque luego podrás delimitar y tener una moto perfecta y potente para circular cuando tengas el A. Así que MT-07 para nada. R7, pues sí, no veo nada. Así que si has visto este vídeo y estás pensando en comprarte una R7, como todo en esta vida, te animo a que la pruebes primero, a que te subas en ella y verás que es una moto más que suficiente para el A2. Que tendrás suficiente para hacer vida normal, podrás irte de curvas, podrás entrar al circuito, no pidas pelas al hormo, al final está ajustada de precio, es una moto que está pensada para un sector más pequeño. Así que no esperes grandes prestaciones a nivel de circuito, siempre la puedes ajustar. Y que si quieres una R7, te gusta la estética y te gusta el mundo R, creo que es una moto perfecta. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, espero que me haya salido suficiente contenido para poder hacerlo en condiciones, porque la verdad, que últimamente no sé qué pasa con GoPro. Y nada, agradeceros verlo hasta el final, animaros a que os suscribáis, animaros a que veáis los próximos vídeos, porque se esperan próximas reviews desde mi punto de vista y desde la humildad, por así decirlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!